Bueno, hablando de atender, tenemos que atender a una nota que tiene mucho interés y que realmente cuando me pusieron en tema de esta situación, yo me puse muy contento como muchos otros que por más que no sean tramplantados o que no estén viviendo una situación similar sí tiene que ver con la salud y con el futuro de todas las personas que alguna vez lo podemos padecer Le damos la bienvenida a Abelino Lagos, diputados de la provincia por el Partido Justicialista del Producción y Trabajo, bienvenido Abelino Bueno, la noticia muy importante para un grupo de gente que lo venía reclamando y para otra gente que nunca va a saber si no va a estar en esa situación Exactamente, como decía un colega tuyo hoy en otro medio, una buena noticia a principio de año Santa Fe sancionó en noviembre y se publicó el día viernes en el boletín oficial una ley que señera a nivel país de asistencia y protección integral a las personas trasplantadas en donde en primer lugar se estabilizan las situaciones en tratamiento, cobertura médica, diagnóstica, farmacológica a los pacientes en lista de espera y a los propios trasplantados Ese es el primer tema El segundo tema es que están obligadas las obras sociales tanto el Instituto Autártico Provincial, Autártico Provincial y APOS como las otras obras sociales que estén radicadas en la provincia y aquellas prestaciones que no estén obligadas a prestar las obras sociales las toma en cabeza la cartera de salud de la provincia De esta manera nosotros en definitiva lo que hemos logrado con esta ley es no solamente una asistencia en los planos médicos profesional y farmacológico como decíamos recién sino que además hemos incorporado otros beneficios En la provincia de Santa Fe hay aproximadamente 700 trasplantados 700 y 1500 pacientes en lista de espera La mayoría de ellos obviamente o de este universo que involucra a 2200 familias no tienen cobertura social y cuentan en esta provincia como en otras provincias de la República Argentina que han adherido a una ley nacional con un módulo prestacional que tiene que ver justamente con la asistencia médica y farmacológica previa al trasplante Luego de obtenido el trasplante hay aspectos vinculados a la salud del propio paciente como del órgano que ha recepcionado que no tienen una serie de coberturas que tengan que ver con garantizar ambas cosas la salud del órgano y fundamentalmente la salud del paciente receptor de este órgano Avelino, a veces es muy recurrente cuando la gente tiene ese speech que dice que en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores no se trabaja o no se hacen cosas que tengan mucha relación con la gente a veces hay muchas noticias como esta, digamos, esta noticia no son la mayoría esto, digamos, le da la referencia inmediata a las personas de que bueno, que a veces desde la política se generan cosas a ver, deberían generarse siempre pero no todas las noticias tienen relación directa acá es algo puntual generalmente cuando están las obras sociales las prepagas cuando uno las necesita cuando tiene algo realmente relevante cualquier persona que tenga un familiar y ha pasado por una situación no hablo de un trasplante pero todo aquello que tuvimos que estar corriendo detrás de un familiar por algún problema puntual siempre cuando tenés un problema grave mirás la letra del chico y te dice ah, esto no te lo cubre no, esto nosotros no tenemos nada que ver tenés que ponerlo en tu bolsillo después recurso de amparo anda con abogados y después fíjate si tenés suerte de cobrar o no pero digamos, acá está como más direccionado a ver, aquellos que están en lista de espera o aquellos que son traslatados las prepagas tienen la obligación de prestarle, digamos, servicio servicio lo que no está previsto como obligación de la obra social tiene la obligación de prestarlo al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe con lo cual, digamos como son pacientes que no tienen tiempo justamente para esperar su tratamiento para esperar la salubridad de la continuidad de un órgano recepcionado y demás se ha rodeado de estas medidas a la norma de modo tal de garantizar la continuidad de la vida del paciente te decía recién esto que vos decís voy a hacer un paréntesis con el tema de, bueno, yo no digo si los legisladores trabajan o no trabajan sí te puedo decir que en la provincia de Santa Fe hace 6 años se venía discutiendo una ley de esta naturaleza y siempre caducaba en una cámara o en la otra cámara lo cual es vergonzoso el año pasado lo que personalmente hice fue justamente no solamente y perdón que te interrumpa trabajar durante 6 meses con todas las instituciones sino también trabajar en sintonía con el presidente de la Comisión de Salud del Senado de modo tal de que aquello que aprobamos en diputado no sufriera más modificaciones ni más demoras ni más porque la gente no puede seguir esperando y esto fue efectivamente lo que pasó nosotros lo sancionamos el jueves 24 de noviembre y al día siguiente en la sesión lo sancionó el Senado de la Provincia con lo cual superamos esta cuestión lo otro que también tiene que ver y que es bueno y que es importante en esta ley que tanto el paciente que está en lista de espera como el trasplantado tiene una cobertura de transporte gratuito lo otro que también tiene que ver tiene que ver con su un detalle menor que no es un detalle menor exactamente tiene que ver con su capacidad laboral aquel digamos paciente en lista de espera que reciba un órgano en consecuencia adquiere el carácter de trasplantado que vea en alguna medida disminuida su capacidad laboral va a tener que digamos concurrir al Cudayo quien va a verificar esa situación para que se siga desempeñando o en su caso acceda a un empleo y aquellos empresarios o comerciantes que obviamente empleen a trasplantados van a tener una quita proporcional en los ingresos brutos de cada periodo fiscal de modo tal que también estamos garantizando de que más allá de la afectación o además de la afectación que ha tenido en la salud que siempre es importante un paciente hemodializado está no menos de tres veces a la semana sentado cuatro horas en un sillón de hemodiálisis ahora en lo personal Abelino digo esto la perseverancia debe tener algo una satisfacción más allá de lo profesional en lo personal digo porque recién obviamente no es un detalle menor recién el diputado marcaba seis años ¿no? lo que tiene que ver este objetivo y la perseverancia porque vos recién hablabas ¿no? de a ver el trabajo o no y digo son cosas no 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 pero está bien no no por eso mismo son detalles a marcar pero y este es un punto neurálgico digo porque está bueno cuando son las malas y cuando son las buenas a marcar digo porque seis años es muchísimo tiempo son muchas muchas muchos no no están de aquellos que vivieron esas pero obviamente y digo sobre un tema tan personal ¿no? cuando habla de la salud y encontrarse con un no ¿no? que bien decía vos es vergonzoso digo debe ser tratar de quebrar esa barrera y lograr este objetivo me imagino lo personal para el grupo de una satisfacción que se de más allá exactamente y honestamente el día hace que la probamos viene una empleada de la cámara me dice mi abelino quieren hablar con usted en la puerta le digo ahora en la sesión si dice quieren hablar bueno ahí voy me levanté salí de la sesión era un grupo de trasplantados que se había venido de la ciudad de Rosario de Reconquista y de Rafael a traerme un presente que era una placa de agradecimiento con los nombres de muchos de ellos así que bueno esas son las satisfacciones personales del mismo modo fue con la ley de fertilidad asistida muchas mujeres eso fue importantísimo fue un trabajo importante que llevamos adelante también desde la comisión de salud el año pasado el año pasado lo mismo con la ley de autismo por ahí tiene mucho que ver esto que decía Charlie es ponerle empeño ponerle compromiso personal yo siempre digo que la función de legislador es una cuestión transitoria apenas dura 4 años pero es un lugar en donde todos o los que lo integramos tenemos la responsabilidad de demostrar acabadamente primero que somos honorables para ocupar ese cargo y en segundo lugar que si entendemos a la política como herramienta para solucionar o traer la solución a los problemas de la gente y si no estamos para eso la verdad afortunadamente también hay elecciones nada más que la abuelita Sabana por ahí trae beneficios ocultos eso es bueno felicitar la ley de fertilización asistida lo que tiene que ver con la implementación en Santa Fe estos beneficios van a tener ahora los trasplantados la ley de autismo la ley de autismo en la República Argentina todo tiene que ver con la salud hay tantos ediles que pasan que por ahí no tienen tanta repercusión estas cosas son importantes marcar por tomar más allá hoy es el nombre de Abelino Lau pero va para va para todos esto sirve para la gente en general y ojalá que no vuelva a pasar hay otros temas que sea un poco más ágil que un poco por ahí humanice a los que deciden un poco más allá también una de las leyes importantes que sacamos en noviembre y que tuvo que ver con un fuerte trabajo también desde la Comisión de Salud fue la hemasectomía las mujeres enfermas de cáncer y que sufren la extracción de sus pechos además de sus mamas además de todo lo que atraviesan se ven y se sienten evidentemente invadidas y agredidas en las cuestiones que tienen que ver con su dignidad de mujer bueno a partir de este año que la ley tiene que estar saliendo también publicada en el día en el boletín oficial en estos días también van a va a ser obligación en los centros públicos de salud de la provincia de Santa Fe colocarle de modo gratuito los implantes mamarios a las mujeres que son sometidos a este